En 2019, dos homicidios sacudieron Pérez Celedón, dos taxistas informales que perdieron la vida, uno en el sector del Alto de San Juan en la ruta San Isidro del General Dominical, y el otro, un conductor de Pejiballe, cuyo cuerpo apareció en la zona de Quebrada Onda. Dos crímenes sonados, que llenaron de luto y alarma al cantón. Pero, ¿qué pasó con estos procesos? ¿En qué estado se encuentran al día de hoy? El primero de los hechos se registró el 14 de octubre del año anterior, donde perdió la vida un hombre de apellido Cascante, en ese momento de 44 años. En ese caso de ese taxista, que fue en el sector del Alto de San Juan, ahí actuaron cuatro personas, uno era menor de edad, los tres adultos están detenidos, y en ese sentido la prisión vence ahora en octubre, como lo he indicado. Estamos terminando ya de recabar con esa prueba criminalística, básicamente, para que, en ese sentido, ya la fiscal se aboque a la formulación de la acusación, que sería el paso que seguiríamos, pero estamos manejando el tema de los tiempos, porque todavía tenemos como cinco, para que se venza el año de la prisión preventiva. En el caso del taxista informal de Pejiballe, de apellido Mora, la apertura de los teléfonos celulares será una pieza importante dentro del engranaje de investigación. Este caso se remonta a noviembre de 2019. En el segundo caso, en el que actúa la abuela, la mamá y el hijo, con el tema del taxista, bueno, igualmente, tenemos una serie de indicios, tenemos una secuencia telefónica sobre el tema de las radioases, de cómo se movilizaron, porque este fue muy particular, primero lo llevaron a un sitio, luego lo llevaron a otro, y luego ya lanzaron el taxi al vacío. Pero en ese caso particular, estamos en una etapa de que se va a ordenar la apertura de los teléfonos, que va a ser muy importante para establecer las relaciones entre ellos, las relaciones con relación al hoyo exiso, y entonces, toda esa prueba va a ser determinante para poderlos vincular con los casos. Con este panorama, se esperaría que ambos casos lleguen a juicio este mismo año. Yo esperaría, más bien la indicación que se le está dando a los fiscales que tienen a cargo la investigación, es que apenas se termine de recabar la prueba, se formule la acusación, y yo esperaría que en este año, salvo algún previsto que se nos pudiera presentar, a raíz de esto, del asunto del COVID, que no lo veo posible, porque más bien vamos a caminar hacia la normalidad, entonces, yo sí, prácticamente daría por un hecho que los juicios se harían este año, sobre todo porque el tribunal está muy al día en la agenda, ¿verdad? Y sobre todo, independientemente de eso, porque ellos sí dan prioridad a los asuntos con personas detenidas. Las personas sospechosas en estos casos siguen en prisión preventiva.